Empezó a salir con una borracha que había ahí cerca de la zona Río y en la noche pues la llevé a su casa y me dice la morra, no, pues por aquí, por acá, por acá vamos entrando a la colonia ahí en Tijuana y la morra me dice sí, es que aquí es una de las colonias más peligrosas de Tijuana y yo así como que no mami, ¿por qué no me dijiste cuando estábamos en la fiesta te va a dar un pinche Uber o algo? yo así, digo, por fuera yo así como entero, ¿no? pero yo por dentro me iba cagando de miedo o sea, dije, qué pedo llevo a su casa y me dice, oh, aquí es me estaciono le abro la puerta, por dentro así, pum se la abro así y se me cae y no la morra así como ofrendida y dice, no mami, vas a encaminar a la puerta y es, ¿qué te pasa, mendejo? ¿Quién me encamina a mí de regresa, no mami? no, aquí te conocen a mí, ¿no? es que te veo